El Centro Boliviano Americano se siente orgulloso de haber disfrutado etapas muy felices durante 50 años de vida, cumplidos el 2008, tiempo en el que demostramos una evolución indiscutible, expresada en cambios que hoy forman parte de nuestra rica historia institucional y que se reconocen como momentos que nos distinguen. Así fue el 2008, un año diferente, con muchos instantes especiales que creemos que han marcado a todos los que estamos vinculados a esta institución cultural binacional, haciendo que pertenecer al CBA tenga un significado profundo. En el 2008, pertenecer al CBA fue escenario principalmente de la celebración de un hecho histórico para la institución y Santa Cruz, el 50 aniversario de su fundación, acontecimiento que se recordó con dos importantísimos actos que estuvieron a la altura de la fecha, en la que se hizo quizás el anuncio más importante de la vida del CBA, aquel que hoy, más que nunca, nos llena de orgullo. La ampliación de sus instalaciones, expresada en una obra monumental designada con nombre propio, Big Apple, con ingreso desde las cuatro calles hacia el corazón mismo de la Gran Manzana del CBA, constituyéndose en el centro y paseo de encuentro y confraternización juvenil más grande de nuestra ciudad. Este feliz anuncio, efectuado en los actos de las bodas de oro, fue garantizado con la colocación de la piedra fundamental, hoy lucida en el patio central como evidencia del momento más trascendental de todos. Un acto simbólico que cumplió sueños, incluso impensados, y que consolidó más esa idea, la de pertenecer al CBA como verdadero sentimiento. Parecía un sueño que el Centro Boliviano-Americano podía crecer en semejante magnitud. Y este sueño se hace realidad gracias a los alumnos, gracias a los profesores, gracias a los directores. Son ustedes los alumnos los que nos dan fuerza, vigor. Son ustedes los alumnos cuando hacen la propaganda de boca a boca para saber qué es el Centro Boliviano-Americano. Son los profesores que se capacitan cada día para dar mejor enseñanza. Y somos nosotros, el Centro Boliviano-Americano, con el directorio, que regalamos a Santa Cruz un granito de cultura. En el 2008, también se conmemoró un hecho de gran relevancia. Los 20 años de la fundación del HABLA, la Asociación de Centros Binacionales de Latinoamérica, aniversario que dio lugar a su décimo congreso, importante conclave que honrándonos por segunda vez luego de 20 años, se efectuó en nuestra ciudad. Pertenecer al CBA significó ser anfitriones de 37 centros binacionales de 18 países latinoamericanos, contándose con la presencia de altas autoridades de los países visitantes, tanto como de cuerpos diplomáticos y personalidades de toda Bolivia. Yo, que anduve echando polvo y mil fronteras, alejado de mi chaco y mi tranquera, procurando en otras tierras mi arenal. En los actos conmemorativos del 50 aniversario, se desarrollaron dos programas, uno llevado a cabo durante el día, con la confraternización íntima de todos quienes formamos la gran comunidad del CBA de Santa Cruz e integrantes de los otros CBA de Bolivia y los representantes de la sección cultural de la embajada estadounidense en nuestro país. Es un gusto ver una selección de personas que tienen afecto por el CBA. Todos tenemos afecto por el CBA. El CBA no es solo una institución educativa, sino que es principalmente una institución que promueve la cultura tanto de Bolivia como de Estados Unidos, cumpliendo con su misión de hermanar a nuestros pueblos. El CBA es una de las instituciones que goza de gran prestigio local y nacional y que los cruceños llevamos en nuestro corazón con el mayor agradecimiento. La política corporativa del CBA volvió a darle énfasis a su labor como centro integral, verdadero norte para la realización de mayores actividades culturales y sociales, acorde con la esencia misma de nuestro centro y muchas de ellas coronando esfuerzos de alumnos, profesores y directivos, haciendo que el objetivo por contar con un teatro propio también fuera finalmente un anhelo hecho realidad. Espacio dotado de todas las condiciones y que será durante los próximos meses nuestro principal escenario. Sin duda, entre las actividades que se desarrollaron durante toda esta gestión 2008 de las bodas de oro del CBA, se destacan la entrega de las becas entregadas a más de 70 estudiantes de escuelas públicas que por mérito propio están estudiando hoy en día ya en el CBA sus cursos de inglés. También destacamos el concurso de fotografías que oficiamos con varias instituciones locales, donde participaron alrededor de 600 fotografías. El título del concurso, Hacerle un clic a tu felicidad. También está el concurso de cuentos, denominado Los jóvenes también contamos, donde participaron alrededor de 200 niños que con su imaginación y su creatividad natural de un niño, presentaron obras muy hermosas, maravillosas. Y también está la participación juntamente con la Fundación Jessica Borda en los talleres sobre seguridad ciudadana que se dieron, se ofrecieron a alrededor de 3.000 estudiantes del CBA. Y finalmente está la creación del Centro de Formación sobre Valores Ciudadanos que se está constituyendo en el brazo social del CBA y que está generando una gran expectativa dentro de nuestra institución por el reporte y el valor que se va a significar como contribución a nuestra ciudad. De esta manera, el CBA el año 2008 cumplió quizá con más énfasis, con aquella misión primigenia, la de consolidarse como un auténtico centro cultural y ser líder de la enseñanza de inglés de verdad. Misión cumplida, para orgullo de todos quienes estamos dentro de ella y para beneficio de nuestra comunidad. Ha sido un año lleno de felicidad, de desafíos y compromisos cumplidos con nuestra tierra, con Santa Cruz. Hemos crecido juntos y por esa razón este desafío lo llevamos latente en el corazón y absolutamente seguros que creceremos junto a nuestra tierra bendita. El Centro Boliviano Americano, al cumplir sus 50 años, se encuentra con un nuevo reto. El año que viene es el desafío para el desarrollo y el crecimiento físico de nuestra institución. Comenzamos con la construcción, comenzamos con aquel paradigma de la cultura reflejada en nuestro teatro, en nuestro Big Apple, el patio de la juventud cruceña. Esto lo veremos en el año 2009 con seguridad. El centro cumplirá otro más de sus retos. Felicidades. ¡Gracias a Dios! There's no heaven, it's easy if you try No hell below us, above us only sky Imagine all the people living for today Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people living life in peace Centro Boliviano Americano, 50 años creciendo junto a Santa Cruz And the world will live as one Centro Boliviano Americano Caesars Closed Captioning provided by